Continúa la situación tensa en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esta vez tras la difusión de un audio en medios de comunicación de la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Al cuestionar al alcalde Alex Díaz sobre la situación y las recientes declaraciones de Osorio, manifestó. Bueno, miren, nosotros por la gracia del Señor no tenemos ningún enfrentamiento, ninguna dificultad. Nosotros los que somos participativos, damos oportunidad para que cada quien labore, trabaje, porque nosotros queremos sentar un precedente participativo como nadie lo ha hecho y estas de las cosas que quizás nos han criticado, que nosotros somos muy participativos, muy democráticos. Bueno, esa es la idea y todo aquel tiene que accionar de acuerdo a como lo entiendan. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.